El Triángulo de las Bermudas, misterioso, mundano, a veces mortal. Durante décadas, intrépidos investigadores profundizaron en el laberinto de los ocultos misterios dentro de este lugar, unos de los más enigmático de la Tierra. Algunos especulan que las a veces bizarras anomalías, desapariciones y extraños fenómenos pueden ser explicados por ocurrencias naturales. Otros insisten que reliquias de una avanzada cultura desconocida dejaron una fantástica tecnología, enormes máquinas de energía que literalmente deforman el espacio-tiempo y abren portales a otras realidades. Ahora, exploradores estadounidense y franceses han hecho un descubrimiento monumental, una pirámide parcialmente translúcida, como de cristal, alzándose desde el fondo del mar del Caribe, su origen, la pirámide descubierta desafía las actuales teorías de la arqueología gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas. Concepción artística de la increíble pirámide de cristal una gigantesca estructura, quizás más grande que la Gran Pirámide de Keops en Egipto y que inicialmente fue identificada por un doctor en la década de 1968, ha sido verificada independientemente por equipos de buceo de Francia y Estados Unidos. El descubrimiento ha estremecido a los científicos alrededor del mundo. ¿Ellos se apresuraran a investigar eso? No, es más probable es que ellos lo ignoren con esmero. Si son presionados, ellos oficialmente se van a declarar como altamente escépticos, especialmente teniendo en cuenta las potenciales ramificaciones. La pirámide podría confirmar las afirmaciones de algunos ingenieros que las pirámides fueron creadas originalmente como masivas fuentes de energía, apoyando la afirmación de que la antigua ciudad-estado de la Atlántida existía o incluso dar respuestas a los misteriosos acontecimientos que se han registrado desde el siglo XIX en la región del Atlántico llamado el Triángulo de las Bermudas. Fue descubierto por primera vez en 1968 según la historia. La pirámide fue descubierta accidentalmente durante 1968 por un doctor en naturopatía, Ray Brown de Mesa, Arizona. Brown estaba en el Caribe de vacaciones y hacía inmersiones con sus amigos en una región de las Bahamas, conocida como, la lengua del océano. La zona adquirió ese nombre porque una porción en forma de lengua de los fondos marinos que se extiende desde la isla antes de caer bruscamente a mayores profundidades. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas cuando relató sobre su descubrimiento, el doctor explicó que él se separó de sus amigos cuando estaban buceando. Mientras intentaba reunirse con ellos él se encontró con una enorme estructura que se alzaba desde el fondo del océano, una silueta de un voluminoso objeto color negro que le llegaba a una ligera luz del sol filtrada por el agua. En objeto tenía forma de una pirámide. Ya que tenía poco aire, él no se quedó mucho tiempo investigando la pirámide, aunque encontró una extraña esfera de cristal. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas Las imágenes de tres pirámides pueden verse en el cristal de Brown. Él lo trajo a la superficie y más tarde cuando el antiguo cristal fue estudiado por los investigadores estaban asombrados por sus propiedades. Está la pirámide de cristal causando los fenómenos en el Triángulo. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas Algunos investigadores del Triángulo han teorizado por años que la fuente de una extraña energía existe en el fondo del mar dentro de la región del océano que afectan a los aviones, buques y barcos. Algunos investigadores postulan que si la legendaria Atlántida realmente existió los restos de su mítica máquina de energía vórtice todavía podrían estar intactos en el fondo del océano. Tal máquina, ellos afirman, tendría probablemente forma piramidal y el modelo histórico original fue copiado por las culturas del mundo más tarde. Misteriosas pirámides repartidas por todo el mundo Las estructuras piramidales han sido descubiertas a través de Norte, Centro y Sudamérica, Europa Oriental, la tundra helada de Siberia, Norte y Centro de China, y posiblemente en la Antártida. La pirámide del Polo Sur no puede confirmarse mientras este a profundidades de más de una milla de hielo y las imágenes de ella son controvertidas. Años atrás, misteriosas ruinas, los vestigios de una cultura desconocida, fueron descubiertos en una pequeña isla llamada Malden en medio del Océano Pacífico. Se afirmó que las ruinas también tenían los restos de una antigua pirámide. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas Madeleine, la enigmática isla del Pacífico en medio de la nada Los creyentes en la antigua tierra de Lemuria, también llamado Mu, propusieron que las ruinas pueden ser todo lo que quedaron de esa antigua tierra, mientras que otros especularon que podría haber sido una avanzada colonia de la Atlántida. Un antropólogo del Museo del Obispo en Honolulu, Hawaii, exploró las ruinas en 1924 y dijo no haber encontrado ninguna pirámide. ¿Qué es lo que el científico Kenneth Murray encontró? Sin embargo, había pruebas de que una pequeña tribu polinesia una vez se asentaron brevemente, quizás no más atrás en el tiempo al siglo XVI. A pesar de ese hallazgo, más revelaciones siguieron proviniendo de la pequeña isla durante los años subsiguientes. El investigador Mish Williamson profundizó en los misterios. Reportando sobre algunos de los hallazgos más sorprendentes de Williamson, Rich Hoffman, explorador e investigador, escribe, Hay 40 templos de piedra en la isla Omalden descritos como similares en diseño a los edificios de Nanmadol en Pompei, unos 3.400 millas, 5.475 kilómetros. De hecho, hay un camino de basalto que recorre el fondo del Océano Pacífico que conecta estas islas bajo cientos de metros de agua. Esto sugiere una cultura que tiene más de 50.000 años de antigüedad y que toda esta masa de tierra una vez estuvo por encima del agua manteniendo una civilización que no tenía problema para mover las enormes piedras para construir muy grandes y complicas sociedades del cual no sabemos absolutamente nada, aparte del hecho de que alguien las construyó y que son más antiguos que la historia bíblica. A pesar de todo, nadie discute sobre ello porque no encajan en nuestra comprensión de la raza humana y sus orígenes. Los científicos tienen sus teorías de difusión de cómo los migrantes llegaron a América del Norte usando el puente de tierra del Estrecho de Bergin y están pegando con ella. Lo mismo puede decirse de las ruinas dispersas del Caribe que sugieren una civilización muy grande que se extiende desde las aguas costeras de los Cayos de Florida hacia las aguas de las Bahamas, cruzando cerca de Bimini y el este en el Atlántico. Cuba también tiene ruinas submarinas frente a sus costas que pueden haber sido parte del mismo complejo de la ciudad-estado. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas Dos buceadores exploran los senderos de las ruinas frente de Bimini y Hoffman. También menciona, casi de pasada, el increíble informe del explorador Tony Benic, quien hizo el descubrimiento trascendental de otra gran pirámide bajo 10.000 pies de agua en medio del Atlántico. La pirámide, Benic afirma, está cubierto por un cristal enorme. Y si eso no es suficiente, Hoffman comparte el descubrimiento de la expedición de Harry Marshall en 1977. El equipo descubrió una pequeña pirámide en frente de Cayos Hall en las Bahamas. Marshall tomó fotos submarinas de la pirámide que se sumerge debajo de 45 metros de agua. Según Marshall cuenta sobre los resplandores de la misteriosa pirámide. Él también informó que el agua alrededor de la pirámide era un agua blanca luminescente y reluciente y que salía de las aberturas de la pirámide. A pesar de que el agua a esa profundidad es oscura, no llega mucha luz cuando se alcanza a gran profundidad, el agua que rodeaba la pirámide asombrosamente estaba iluminada por el resplandor de la estructura y aparecía de un color verde fosforescente. Ninguna exploración para profundizar el hallazgo se ha realizado. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas, Atlantis, el Continente Perdido, Imagen, MGM Studios, las inundaciones de la Era de Hielo destruyeron la Atlantis. ¿La Atlantis realmente existió? Es la descripción que Platón dejó la única historia de la, tal vez, Tierra mítica. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas por una respuesta, Hoffman vuelve a la historia del arqueólogo amateur que descubrió la legendaria ciudad de Troya, Enric, S.C.H.L.I.E.M.A.N.N. El hombre que encontró y excavó las famosas ruinas de Troya, que los historiadores creían era sólo una leyenda, al parecer dejó un reporte escrito de su descubrimiento de una vasija con un metal desconocido a los científicos que lo examinaron, en el famoso Tesoro de Príamo. En su interior habían glifos en fenicio afirmando que era del rey Cronos de la Atlántida. Una cerámica idéntica fue encontrado en Tiajuanaco, Bolivia. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas si existía la Atlantis, probablemente existió durante el fin de la última era de hielo. La historia de su hundimiento se refiere a las inundaciones masivas y creciente de los océanos cuando la placa de hielo del ático sobredimensionada de repente retrocedió con resultados catastróficos para gran parte del hemisferio norte. Al final de la última edad de hielo el nivel del mar fueron inferiores a los niveles de hoy en día en casi 400 metros. Una vez que las aguas comenzaron a subir, se elevaron con rapidez. Concebiblemente, ninguna tecnología de entonces o los de ahora, podrían haber salvado al Atlantis de su tumba Aguosay. Las propiedades de las pirámides de cristal gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas algunas teorías del Atlantis proponen que las pirámides de energía de la ciudad de la isla fueron hechas de cristal, o sus partes superiores se recubrieron con una sustancia cristalina. ¿Podría tal cosa realmente generar, almacenar y distribuir la energía bajo demanda? Sí. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas. La fotografía Kirlian de una cuadrícula de pirámides de energía experimentadores descubrieron hace décadas que las pirámides tienden a actuar de alguna manera como un condensador eléctrico natural que recolecta y almacena energía alrededor de ellos. Cuanto mayor sea la pirámide, mayor es la capacidad de recolección y almacenamiento de energía. También es importante, la composición de la pirámide. Tener uno hecho de cristal, o una cúspide hecho de cristal, podría aumentar considerablemente su energía. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas. Imagen de Dr. D. J. Nelson, Universidad de Wyoming. Durante mucho tiempo se sabe que los cristales tienen aplicaciones en energía y exhibe propiedades piezoeléctricas naturales. Antes las radios utilizaban cristales de germanio para captar las ondas de radio y convertirlas en señales eléctricas que pudieran ser procesadas y transmitidas a través de auriculares en la duplicación de las ondas sonoras de la voz humana, música y otros sonidos. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas. Ilustración del vórtice de energía y la descarga de la cúspide. La pirámide de energía, dicen los investigadores, es intrínseca a la forma de pirámide. Es una arquitectura que está comprobada que funcionan como un acumulador de energía y amplificador de fuerza energética. Como si quisiera demostrar las verdaderas afirmaciones de los investigadores, algunas de las pirámides del mundo comenzaron a descargar rayos de energía al espacio. Ver, pirámides del mundo transmiten energía hacia la misteriosa nube del espacio. ¿El resultado final? Las pirámides son generadores de energía intrínsecamente naturales. Las pirámides y el efecto de la cavidad estructural, gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas. Barry Carter llamó la atención sobre otra propiedad que las pirámides exhiben llamado el efecto de la cavidad estructural, Xe, por su descubridor, el Dr. Viktor S. Grevenikov. El científico emplea el Xe para construir una plataforma antigravitatoria rudimentaria. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas. Viktor S. Grevenikov muestra la plataforma antigravedad. Carter explica que Grevenikov también afirmó que sentía las energías que emitían desde la cúspide de una pirámide. Usted pronto encontrará una zona activa, un coágulo, donde los egipcios tenían sus tumbas. Otra zona activa, una dama, sobre la parte superior de la pirámide también es bien percibida por el indicador si arrastra su extremo sobre la parte superior. El coágulo y la llama son bien sentidos por el dedo insertado en la pirámide, o su palma movido por encima de ella después de algo de práctica. El efecto de la pirámide, el cual generó muchas historias de miedo y misterio durante siglos, es una de las manifestaciones de la Xe. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas. El vórtice de la muerte del Triángulo de las Bermudas. Las pirámides pueden crear otro fenómeno mortal, un vórtice de energía. Además, las anomalías del tiempo y el espacio que fueron reportados en el Triángulo, algunos sobrevivientes de terribles incidentes han reportado vórtices enormes, remolinos que de repente han aparecido y desaparecido. Existe evidencia de que algunos buques desaparecidos pueden haber desaparecido a causa de este fenómeno. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas Las observaciones de algunas de las pirámides sumergidas revelan que esporádicamente generan vórtices intensos en el agua de mar que fluye alrededor de ellos. Los vórtices pueden ser causados por una descarga de energía interna. Si esas pirámides sumergidas también descargan masiva energía a través de sus cúspides, podrían explicar la formación de los mortales vórtices sobre la superficie del mar que absorbe de todo como buques junto con su condenada tripulación. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas Simulación por ordenador de la pirámide creando vórtices futuras expediciones a estas misteriosas pirámides finalmente pueden descubrir la verdad y revelar la increíble tecnología ancestral. Lamentablemente, la arqueología en lo profundo del mar es muy cara y no es bien financiado. La mayoría de las inmersiones sobre antiguos naufragios que prometen riquezas a los cazadores de tesoros a costa de los riesgos. Y, por supuesto, las universidades del mundo no están especialmente deseosos de explorar la idea de que pueden existir muy antiguas ruinas con alta tecnología que desafía prácticamente todos los fundamentos de sus teorías favoritas.